El libro de los salmos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, perecerá. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su ungido diciendo, rompamos sus coyundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su curor, y turbará a los con su ira. Yo entero he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Besad al hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantarán contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de diez millares de pueblos que pusieran cerco contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijana. Los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud. Sobre tu pueblo será tu bendición. Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Sabes, pues, que Jehová hizo apartar al tío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me harás estar confiado. Salmo 5 Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Abraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Tus entrañas son pravedades. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua lisonjearán. Desbarátalos, oh Jehová. Dios, caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones, échalos. Porque se rebelaron contra ti. Y alegrar sean todos los que en ti confían. Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes. Y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Los cercarás de benevolencia como con un escudo. Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma asimismo está muy conturbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? He me consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontento. Hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Te avergonzarán y turbaránse mucho todos mis enemigos. Volveránse y serán avergonzados subitáneamente. Salmo 7 Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Y líbrame. No sea que arrebate mi alma cual león que despedaza sin que haya quien libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si vi mal pago al pacífico conmigo, hasta he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma, y alcáncela. Y pise en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levantate, oh Jehová, con tu curor. Álzate a causa de las iras de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y te rodeará concurso de pueblo, por cuyo amor vuélvete luego a levantar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Consúmase ahora la malicia de los iniquos, y establece al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo, y Dios está herado todos los días contra el impío. Si no se convirtiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha aparejado para él armas de muerte. Ha labrado sus saetas para los que persiguen. De aquí ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y parió mentira. Pozo ha acabado y ahondádolo, y en la fosa que hizo caerá. Su trabajo se tornará sobre su cabeza, y su agravio descenderá sobre su mollera. Alabaré yo a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 8 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que amaban, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacerse sal al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronaste lo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las sobras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Alegraré y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, por haber sido mis enemigos vueltos atrás. Caerán y perecerán delante de ti. Porque has hecho mi juicio y mi causa. Sentástete en silla juzgando justicia. Reprendiste gentes, destruiste al malo, traíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste. Tu memoria pereció con ellas. Mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio. Y él juzgará el mundo con justicia, y juzgará los pueblos con rectitud. Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantada Jehová que habita en Sion, noticiada en los pueblos sus obras. Porque demandando la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los pobres. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Porque cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salud. Hundieronse las gentes en la fosa que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová fue conocido en el juicio que hizo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres desperecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las gentes delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las gentes que son no más que hombres. Salmo 10 ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Serán cogidos en los artificios que han ideado. Por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma, y bendice al codicioso, a quien Jehová aborrece. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido en ningún tiempo y jamás me alcanzará el importunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua, vejación y maldad. Está en las guaridas de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto como el león desde su cama. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Encójese, agáchase, y caen en sus fuerzas muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios está olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú lo tienes visto porque tú miras el trabajo y la vejación para vengarle por tu mano. A ti se acoge el pobre. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del malo. Del maligno buscará su maldad hasta que ninguna halle. Jehová, rey eterno y perpetuo. De su tierra fueron destruidas las gentes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus aetas sobre la cuerda para azaetear en oculto a los rectos de corazón. Si mueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Tus ojos ven, tus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo, Jehová, ama la justicia. Al recto mirará su rostro. Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo. Con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es, Señor? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondrélos en salvo del que contra ellos engríe. Las palabras de Jehová, palabras limpias. Plata refinada en horno de tierra, purificadas siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Cercando andan los malos, mientras son exaltados los mártiles de los hijos de los hombres. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. Porque no diga mi enemigo, vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Mas yo en tu misericordia he confiado. Dios, alegrarás mi corazón en tu salud. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Salmo 14. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompieronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen, y a Jehová no invocaron? Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. Y el consejo del pobre habéis escarnecido, por cuanto Jehová es su esperanza. ¿Quién dice de Sion la salud de Israel? Entornando a Jehová la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y alegrarás a Israel. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, más honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Y en su dinero no dio a usura, ni con contra el inocente tomó cohecho. Y el que hace estas cosas, no resbalará para siempre. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus vivaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares leitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegrose por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro. Deleites en tu diestra para siempre. Salmo 17 Oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche, me has apurado y nada y ni guayaste. He me propuesto que mi boca no ha de propasar. Para las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias. Tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo. Escóndeme con la sombra de tus alas. De delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me cercan por la vida. Cerrados están con su grosura, con su boca hablan soberbiamente. Nuestros pasos nos han cercado ahora, puestos tienen sus ojos para echarnos por tierra. Parecen al león que desea hacer presa, y al leoncillo que está escondido. Levántate, oh Jehová, preven su encuentro, póstrale. Libra mi alma del malo con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres de mundo, cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinche de tu tesoro. Artan sus hijos, y dejan el resto a sus chiquitos. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Salmo 18 Amarte, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío, y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercaronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca a consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos, y bajó los cielos, y descendió, de oscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón, en derredor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor delante de él, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Y envió sus aetas y desbarató los, y echó relámpagos y los destruyó. Y aparecieron las honduras de las aguas, y descubrieronse los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, tomóme, sacóme de las muchas aguas. Libróme de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran ellos más fuertes que yo. Asaltaronme en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y sacóme a anchura, libróme porque se agradó de mí. Hame pagado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha vuelto. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté infíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no eché de mí sus estatutos. Y fui íntegro para con él, y cauteléme de mi maldad. Pagóme pues Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto, para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Y tú salvarás al pueblo humilde, y humillarás los ojos altivos. Tú pues alumbrarás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque contigo desharé ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Dios, perfecto su camino, es asentrada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, e hizo perfecto mi camino. Quien pone mis pies como pies de ciervas, e hízome estar sobre mis alturas. Quien enseña mis manos para la batalla, y será quebrado con mis brazos el arco de acero. Dísteme a sí mismo el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentó, y tu medignidad me ha acrecentado. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y no titubearon mis rodillas. Perseguido he mis enemigos, y alcancélos, y no volvía hasta acabarlos. Quien los herido, y no podrán levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fortaleza para la pelea. Has agobiado mis enemigos debajo de mí, y vísteme la serviz de mis enemigos, y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, más no los oyó. Y molílos como polvo delante del viento, esparcílos como lodo de las calles. Librasteme de contiendas de pueblo, pusísteme por cabecera de gentes. Pueblo que yo no conocía me sirvió, así que hubo oído, me obedeció. Los hijos de extraños me mintieron. Los extraños flaquearon, y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud. El Dios que me da las venganzas, y sujetó pueblos a mí. Mi libertador de mis enemigos, hiciste me también superior de mis adversarios. Librásteme de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El cual engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente, para siempre. Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Ser un cabo de los cielos de su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galatón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmo 20 Oígate, Jehová, en el día de conflicto. Defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes, y reduzca a ceniza tu holocausto. Tete conforme a tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salud, y alzaremos bendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla, Jehová, todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su hirvido, oíralo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su tierra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, en nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron. Mas nosotros nos levantamos, y nos enestamos. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invocaremos. Salmo 21 Alegrarás el Rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaban. Pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Fida te demandó, y vístele largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, y en hastelo de alegría con tu rostro. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos haz como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres. Porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, cuando aparejares en tus cuerdas las aetas contra sus rostros. En sálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Cantaremos, y alabaremos tu poderío. Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche, y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Esperaron en ti, y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y desecho del pueblo. Todos los que me ven, escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, No, remítese a Jehová, líbrelo. Sálvele, puesto que en él se complacía. Empero, tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. He me escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Se cose como un diesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos. Coradaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, consideranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Llorificadle si miente toda de Jacob. Y temed de él, vosotros, si miente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarseán, y volveránse a Jehová todos los términos de la tierra. Y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán, y adorarán todos los poderosos de la tierra. Mostraránse delante de él, todos los que descienden al polvo. Si bien, ninguno puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, traerá contada por una generación de Jehová. Vendrán, y anunciarán al pueblo que naciere, su justicia que él hizo. Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en baile de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Salmo 24 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Salmo 25 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos en ti esperan, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones, y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi mocedad, y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien, y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel, de todas sus angustias. Salmo 26 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Confiado he a sí mismo en Jehová, no vacilaré. Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad ando. No me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. No juntes con los pecadores mi alma, ni con los hombres de sangre mi vida. En cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Yo empero, andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo. Cantaré y salmearé a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. No hubiera yo desmayado, si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 28 A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desentiendas de mí. Porque no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dales su paga. Porque no atendieron a las obras de Jehová, ni al hecho de sus manos, derribará a los y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Jehová es su fuerza y la fortaleza de la salud es de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastorealos y ensálzalos para siempre. Salmo 29 Dada Jehová, oh hijos de fuertes, dada Jehová la gloria y la fortaleza. Dada Jehová la gloria debida a su nombre. Humiliaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. E hizo los altar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a las hierbas, y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio, y hace entonces a Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Salmo 30 Glorificarte he, oh Jehová, porque me has ensalzado, y no hiciste a mis enemigos alegrarse de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, quisiste subir mi alma del sepulcro. Dísteme vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su puror, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y dije yo en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, por tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza. Escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has tornado mi endecha en baile. Desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 31 En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confundido para siempre. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame presto. Mas yo, en Jehová, he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque tú has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, y no me encerraste en mano del enemigo. Hiciste estar mis pies en anchura. Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. Han se consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Ha se enflaquecido mi fuerza, a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos he sido propio, y de mis vecinos, en gran manera, di horror a mis conocidos. Los que me veían fuera, huían de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso perdido. Porque he oído afrenta de muchos. Miedo por todas partes, cuando consultaban juntos contra mí, e ideaban quitarme la vida. Mas yo, en ti confié, oh Jehová. Yo dije, Dios mío eres tú. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos, y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo confundido, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean corridos los impíos, estén mudos en el profundo. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bien, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Los esconderás en el secreto de tu rostro de las arrogancias del hombre. Los pondrás en un tabernáculo, acubierto de contención de lenguas. Bendito Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fuerte. Y decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Tú, empero, oíste la voz de mis ruegos, cuando a ti clamaba. Amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que obra con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. Salmo 32 Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejecieronse mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová los cercará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 33 Alegraos justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle canción nueva, hacedlo bien tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad hecha. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como un montón las aguas de la mar, Él pone en depósitos los abismos. Dema a Jehová toda la tierra. Teman de Él todos los habitadores del mundo. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios. El pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras. El rey no es salvo con la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza, no librará. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. El Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandecirá a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y Él me oyó y libróme de todos mis temores. A Él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y oyóle a Jehová y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiará en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que malhacen para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuantos en él confían. Salmo 35 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda y saca la lanza, tierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salud. Avergüénsense y confúndanse los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acoce. Sea su camino oscuridad y resbaladeros y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa hicieron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento que no sepa y su red que escondió lo prenda. Con quebrantamiento en ella caiga. Y gócese mi alma en Jehová y alegrese en su salud. Todos mis huesos dirán Jehová, ¿Quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Levantaronse testigos falsos, demandaronme lo que no sabía. Volvieronme mal por bien para abatir a mi alma. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se revolvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Juntaronse contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Despedazabanme y no cesaban. Con los lisonjeros escarnecedores truanes crujiendo sobre mí sus dientes. Señor, ¿Hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen sin causa hagan del ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Y ensancharon sobre mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, de mí no te alejes. Muévete y despierta para mi juicio, para mi causa, Dios mío, y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. ¡Gracias!